Este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, muchos, así que dicho esto, comencemos con un resumen. Vamos a examinar la personalidad de Ørsted, su maldición, su camino de venganza contra Hitogami, el bucle temporal en el que está, sus numerosos poderes y sus relaciones con personajes importantes como el dios demonio Laplace. Y para comenzar, tengo que dejar algo muy claro. Queda claro que el dragón dios Ørsted es, dado su rol en la historia de Mushoku Tensei, posiblemente el personaje más importante, el protagonista oculto de la serie, si se quiere. Así que, mientras que Rudeus es nuestro personaje, desde cuya perspectiva vemos la historia, nuestra puerta de entrada al mundo de Mushoku Tensei, Ørsted es esencialmente el personaje principal. Antes de adentrarnos en otros aspectos más profundos de la leyenda, comencemos con el aspecto y la vestimenta de Ørsted, y para describir su apariencia en palabras sencillas, es verdaderamente, verdaderamente genial y asombroso. Su rostro serio y rígido, sus penetrantes ojos amarillos, su cabello blanco y su abrigo de invierno, junto con esa voz profunda y oscura que tiene en el anime. Son realmente impresionantes. Simplemente grita un nivel de poder altísimo. Dato curioso, según algunas especulaciones, el aspecto de Ørsted también parece haber causado una gran impresión en otros creadores, y podría ser, al menos en parte, la inspiración detrás de personajes como King de One Punch Man o Sebastian de Overlord. Así que su apariencia por sí sola es icónica, y estoy seguro de que Nana Hoshi estaría de acuerdo. Bueno, según Rudeus, Ørsted también tenía ropa más ligera para el desierto, y por alguna razón no puedo evitar imaginármelo corriendo con una camisa hawaiana mientras camina por el desierto, aunque probablemente sea solo un abrigo blanco más ligero. Diseñado para proteger el cuerpo del calor solar. Aparte de su ropa normal diseñada para protegerlo de los elementos, Ørsted también tiene otro objeto que se puede llevar puesto, creado por Cliff Grimoire y Zenova, un casco de supresión de maldiciones que reduce la poderosa maldición que provoca que Ørsted sea odiado y temido por todas las criaturas vivientes de este mundo. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a su personalidad. Para describir al dios dragón con una sola palabra, sería decidido. Durante miles de años, Ørsted ha estado luchando contra Hitogami con un compromiso inquebrantable. Quiere vengar a su padre y derrotar a Hitogami, y lo hará realidad por cualquier medio necesario. Ha dejado de lado cualquier duda en algo más que pudiera detenerlo. No importa cuán escasa sea la posibilidad de ganar, la perseguirá. También es un veterano curtido en batalla que no tiene reparos en luchar o matar. Pero no lo hace por placer o motivos sádicos, así que a lo largo de los muchos años de su vida, ha mantenido el control de sus emociones. Hay también una disciplina metódica detrás de todas sus acciones, y Ørsted no se inmiscuye en disputas insignificantes, ni guarda rencor prolongado contra aquellos a los que ha derrotado o aquellos que han intentado matarlo. Es un enfoque muy frío y calculado ante la batalla misma, todo al servicio de su objetivo final. Y Ørsted también es un táctico y estratega capaz, con un conocimiento increíble de prácticamente todas las técnicas del mundo. Es muy raro que encuentre algo desconocido, como la manera de lanzar hechizos simultáneamente de Rudeus, y aún así es capaz de comprenderlo y aprenderlo casi al instante. Pero dicho esto, Ørsted es mucho más que un simple luchador. También es un gran erudito, con un vasto conocimiento del mundo. ¡Suscríbete al canal!